La cuarta feria de turismo es más que todo donde los estudiantes de la carrera de administración de empresas turísticas presentan los proyectos, en este caso, más que todo en la parte de emprendurismo, hay varias empresas creadas por ellos, hay unas que realmente ya están funcionando, turoperadoras, entre otras. También tenemos invitados especiales como la UNAD, la Escuela Técnica de Morazán, que es la misma Universidad de El Salvador, el Complejo Educativo Catalino Amaya, entre otros, la participación de las bandas de paz de diferentes partes a nivel nacional, y sobre todo la parte cultural, yo siempre he dicho que sin la cultura no existe lo que es el turismo, y las dos van de la mano, entonces parte de la feria también es el rescate de las tradiciones y costumbres, no solamente de San Miguel, sino que a nivel nacional. Nosotros hemos elegido el segmento de ecoturismo porque cuenta con lugares como el Cerro El Pacayal, donde está ubicada la Laguna Seca, también tiene los ausoles y algunos pozos donde son nacimientos de agua. Y también podemos apreciar las pinturas que son hechas por pintores locales, en este caso apreciamos la de señor Aldrui, que es el encargado también de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Erick de Jesuponía, estoy cursando el primer ciclo de Administración de Empresas Turísticas, y nuestro stand representa lo que es el municipio de Suchitoto, que está ubicado en el departamento de Cuscatrán. Como pueden ver acá, la estructura de Suchitoto es bastante representativa con lo que es el restaurante Casa 1800, y también representa lo que es el primer lugar que se ganó Suchitoto en la feria de Pitur en España. Este, lo que decidimos poner ahí de Los Tercios, es el nombre de nuestra empresa. Nuestra empresa se llama Tur Operadora de Los Tercios. ¿Qué contiene nuestra empresa? Ofrece servicios de viajes, transporte, hotel y alimentación. El barco que está aquí representa lo que son los paseos en ferry que se dan en Suchitoto. Bueno, pues, un gusto. Mi nombre es Katia Odaly Gutiérrez Arriaza, y pues soy estudiante de primer ciclo de licenciatura en la Universidad Doctor Andrés Bello. Y pues, en esta ocasión, representando los pueblos vivos de Berlín y Alegría, tenemos aquí lo que es la laguna, tenemos una bella sirena, las chicas, las chicas del stand, tenemos bocadillos que son preparados en estos dos bellos pueblos vivos. ¡Gracias!